Gracias. 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 ¿Cuántas veces hacemos el análisis de nuestra agüita que estamos tomando? Tal vez una vez de año. Tal vez. Por eso hemos dispuesto que el doctor que atiende nuestro laboratorio permanentemente esté cogiendo muestras de todo el cantón. Todo esto vamos a ir juntos e ir reflexionando que al final hay un compromiso lindo que un día en Girón a nadie le plante el agua y que toda esa agua que llegue sea de las mejores condiciones para vivir sanidad. Por eso estamos empeñados, empeñados en que el agua el año que viene tenga un ese componente de importancia en el cuidado, manejo y de llegada del agua a cada hogar. Yo no sé, el Ministerio del Ambiente, qué estamos haciendo. Quisiéramos tener un informe del Ministerio del Ambiente y así conjuntamente saber cuáles son los trabajos que realizan las partes altas de las cuacas hídricas, o sea, para poder conjuntamente proteger. Esa es la protección, porque nosotros tenemos que primeramente nosotros tenemos este fin de proteger a ustedes para una mejor rama, ¿no es cierto? Y ojalá con la ayuda del señor alcalde y todas las autoridades podamos mejorar, tecnificar el riego, para que no se desperdicie el agüita por el bien de todo el ser humano, la niñez, la juventud. Pero lo que pasa es que vivo en una parte alta, que cuando se abren las llaves de acá abajo a la vez nos quedamos secos. Y por eso que le pedimos hace creo que unos 15 días o unos 8 días al señor vicealcalde que nos hiciera el favor de dar a la vez así averiguando un apoyo para que quizás ya Senagua nos legalice un vertiente que teníamos desde hace años. Yo quisiera manifestar una de las cosas fundamentales que se necesita hacer en las juntas es la reforestación de las fuentes hídricas, que es una de las cosas que realmente no se han hecho, siempre se ha venido hablando de trabajar en este tema, pero ha sido muy difícil alcanzar esto. También agradecer muchísimo al municipio de Girón, desde luego pues al laboratorio en donde nos ha colaborado muchísimo con los análisis del agua. Mil gracias doctor, que realmente nos ha ayudado mucho a nuestra junta de agua potable de venta. Gracias. 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 Gracias.